Buen provecho para todos, buen apetito. Buen, buen provecho, buen apetito. ¿Por qué se debe decir buen apetito? Tú siempre dices buen apetito, tú nunca usas buen provecho. El buen provecho es para después que uno ya comió, para que lo que te comiste o lo que ingeriste te aproveche. El buen apetito es porque no has comido. ¿Pero y si estás comiendo en ese momento? Buena peprecho. La huevo de huevo. El vacilón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? Aquí estamos, episodio número 6 de El Vacilón. El señor es Carlos Alberto Márquez. El señor a mi lado es Elvis Vilches, arroba Elvis Vilches en Instagram. Arroba Carlos Márquez, vos, qué bueno. Bueno, una semana más. Esperemos que todo sea de mucha productividad. ¿Cómo tuvo tu semana, Fino? Muy bien, muy bien. Celebrando el Día de Acción de Gracias con todas esas costumbres tan, bueno, tan venezolanas. Tan tuyas, tan tuyas. Tan nuestras, pues, que se llevan en la sangre. O sea, tú sabes, lo que nos ha acompañado toda la vida. El pavo, la salsa de arándanos, el sweet potato. Todas esas cosas tan. Todas esas cosas tan nuestras. Sí, definitivamente uno no puede negar. ¿Cómo se llama eso? Nuestras más profundas y eternas costumbres. Yo estoy de acuerdo con que si tú vives en un país, tú debes como mezclarte, debes consumir esa cultura, debes conocerla, conocer las leyes, estar empapado con esa realidad de ese país. Es lo correcto, es lo debido. Pero pana, hay algunos compatriotas que se pasan, bro. Como el meme aquel, ¿te acuerdas? O sea, cuando el 4 de julio, el 4 de julio, que es una fecha patria en Estados Unidos que se celebra con fuegos artificiales y cosas. Eso, básicamente es eso, los fuegos artificiales en las noches, en la noche del 4 de julio. ¿Dónde vas a ver los fuegos? Sí, sí. ¿Dónde vas a ver los fuegos? Tú ves aquí, tú ves muchos, no todos, no todos, pero ves muchos venezolanos que se ponen una franela con la bandera de Estados Unidos. Entonces están y compran sus fuegos artificiales. Godless America, oh, sí, can you see. Entonces hay un meme que me dio mucha risa. Decía, esta gente todavía le debe al coyote y andan que qué happy 4th of July. O sea que mi esposa está vendiendo pan de jamón. Y yo digo, bueno, voy a vender esta semana, ya que es la semana de Sun Giving. ¿Sabes que estamos acelerando Sun Giving? Para mezclar la cosita, el pavo con... Sí, claro. Pero, ¿qué santo es ese, a Sun Giving? Y no, y la gente, no, mira, lo que pasa es que yo voy a preparar el pavo y, bueno, la verdad es que... Esta semana no, esta semana no. No, esta semana no, tal vez para diciembre, porque es que fíjate, el pan que nosotros tenemos es cornbread. O sea, entonces, o sea, no pega, ¿ves? No pega con la cena que tenemos de Sun Giving. No, además vamos, mira, tenemos las mazorcas. Sí, claro. Tenemos, mira, el pork chops. O sea, vamos a comer pork chops. Entonces, no sé, como que el pan de jamón. Bueno, y una botella de rosa de Teresa, tú sabes, como para completar la vaina ahí, porque... Este, no, bueno, está bien. Yo digo que no está mal que ustedes mezclen un poquito las costumbres, pero no se pasen tampoco, ¿no? Ah, no se pasen. Sí, o sea... Además, qué difícil es darle sabor a un pavo, además. Ah, sí, 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 sí. Nosotros no somos nadie para decirle a la gente que celebre lo que vaya a celebrar como lo vaya a celebrar. No, que caque. Lo que pasa es que es como dicen en Venezuela, que hay mucha gente brejetera. Faramallera. Faramallera. Entonces, este... Ahí tú te das cuenta que... Tú sabes. Mejor me callo, porque es que me voy a poner... Se me va... Es que yo nunca he comido pavo en los días de Acción de Gracia que he estado acá, porque es difícil darle sabor a un pavo. Y generalmente yo lo que como es parrilla ese día. Es una parrillita y le hacemos unos cueros en la brasa y además para darle sabor a un pavo hay que remojarlo en algo como por un mes. No, y darle... Meterlo en un tobo ahí con hierbas aromáticas, con ajo, cebolla, naranja, un poco de vaina ahí, para que más o menos sepa algo el día de Acción de Gracia. Lo que pasa es que nuestras abuelas, en la época de nuestras abuelas, al pavo se le daba licor, vino. Se inyectaba, se inyectaba. No, pero... Ah, se le daba para que se lo tomara. Vivo, vivo, sí. O sea, se rascaba el pavo. Hay un chiste muy famoso. ¡Llegó el pavo! Escúchame este chiste que yo, cuando yo estaba niño en Maracaibo, lo voy a contar. So pena de que no dé risa. Pero, lo voy a contar, el tipo, que la mujer va a salir, ¿no? Entonces le dice, mi amor, ahí está el pavo, por favor, cuídamelo y vele dando traguitos y tal para que se vaya, tú sabes, porque cuando llega lo voy a matar y para que vaya agarrando gusto, gusto en la carne, gusto. Entonces, ok, y la mujer se va y el tipo se gana con el pavo, ¿no? Y entonces, es un chiste muy viejo este. Sí. Tipo, agarra la botella. Bueno, yo voy a tomar. Y entonces, le daba el pavo, ¿no? Y el pavo agarra. Y el tipo, un palito para el pavo y otro para mí. Un palito para el pavo y otro para mí. Y un palito para el pavo. Y el tipo se rascó horrible y el pavo también, ¿no? Pasan tres horas y llega la mujer. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi amor, mataste el pavo. Joder, que se veta con mi compadre, la pachurra y pescueso, por coño. Ese es el chiste. Espero que les haya dado risa. Coño, está como el episodio anterior. Oye, el chiste tan bueno, ¿vale? ¿Ese es el chiste del pavo? Sí, pero el chiste... Bueno, en descargo mío, yo no conté el chiste para hacer reír. Conté el chiste para graficar. Para contextualizar lo que es la parte de sazonar el pavo. Exacto, porque el pavo se sazona. Pero yo sabía que... Pavo rascaba horrible. Yo sabía que el pavo se le inyectaba después de... De muerto. Sí, exacto. Entonces se le inyectaba, tú sabes, con una... Le iba dando y dando y métele y métele y métele y vino. Y dale y brandy. Toda verga. Entonces, dale un poquito de sabor a la... Ajá. Pero eso de darle trago al pavo antes, no lo sabía. Sí, sí, imagínate. Pero qué sabroso es comer... Bueno, yo he comido pavo con la salsa esa. La salsa, la famosa salsa para el pavo. Y es muy rico. El pavo es rico, bien, bien hecho. Pero como dices tú, es una carne que no tiene ese gusto como la tiene la del cerdo. Ahora, hay una vaina rara del pavo. Y me he dado cuenta en las dos últimas visitas que he tenido a lugares muy americanos de feria. Aquí está el Miami-Dade Fair. Que es como... Tú sabes, el parque de San Jacinto. El parque de atracciones de San Jacinto. Claro. Pero bueno, con esteroides elevado a la quinta potencia. Porque hay como 18 ruedas, 20.000 carritos. Sí, pero también hay... No, no, cosas viejitas. No, hay una vaina... Yo me monté en un barco. Un barco pirata. Que se paró, se paró a media vaina y un mexicano empezó a empujarlo. Se paró esto, hermano. Esperen un segundito aquí que voy a rodar acá. Cierren los ojos. No se vayan a soltar. La vaina sonada y las vainas oxidadas. Dios mío. Pero me llamó la atención porque es que en cada sección del parque hay lugares para comer. Entonces están las famosas... Hay unas que se llaman court duck. En vez de hot ducks, son como unas salchichas de maíz. Una vaina rara. ¿Cómo es una salchicha de maíz? No me preguntes, pero así se llama. Y están... O sea, tú te comes una vaina que tú no sabes cómo es. No, pero es que yo no me la comí. Yo lo veía. Lo que más me comí fueron unas cotufas de cinco dólares. No las vuelvo a comprar más nunca. Entonces, pero hay muchos sitios donde venden el famoso muslo de pavo. Ah, claro. Así como en Disney. O sea, en Disney hay sitios donde tú agarras y te... Mira, dame un muslo de pavo ahí. Una vaina que parece un muslo de pollo, pero... Uño, inyectado de verdad. Grande. Con eso supuestamente que no comes en todo el día. Claro. Dieciocho dólares un muslo de pavo. Y ahí me parece tan raro estar tú caminando por todo el parque con un muslo de pavo. Sí. Pero dieciocho dólares me parece una exageración. Dieciocho dólares que yo dije, ¿pero qué es eso? O sea, yo con dieciocho dólares me como ocho perros, ¿vale? Con dieciocho dólares se come muy sabroso en otro... Claro, lo que pasa es que ahí estás pagando el círculo. Sí, exacto. El círculo... De los Valentinos. Ven y cómete el muslo de pavo a tan solo dieciocho dólares. ¿Y si tu papi no te compra el muslo? Eres muy malo. Tu papi es muy malo. Tu papi es muy malo. Bueno, feliz San Giving para todos y todas. San Giving. Bueno, disfrútenlo, pásenlo bien el San Giving. Ya lo pasaron, fue el jueves pasado. Ah, ¿verdad que sí? Ya pasó. Yo no sé. Esta cabeza mía. Sí. Disculpen, que nadie se dé cuenta que estamos grabando hoy miércoles. Este programa es grabado antes del San Giving. Sí, exacto. Imagínate tú. Bueno, nada, comeremos... Yo no sé qué voy a hacer yo el... No, es que ya pasó. Exacto. La pasé fino. Sí. Lo que va a hacer es el ridículo. Bueno, estamos de vuelta aquí con El Vacilón. Estamos contentos contigo, con todos. Con el año viejo, con la Navidad. Y aquí te esperamos, año que viene, para que nos arrimes. Se siguen sacando mensajes de Navidad a los canales de televisión. No tengo la más celestina idea. Yo supongo que sí. Eran unas superproducciones las que se hacían, ¿no? La gente se iba, tú sabes, que sí, para el Llano, para el Pico Bolívar, para la Sagrada en Sabana. Era una nota ver, o sea, la expectativa y tal, la competencia. Y a ver quién le ganaba a quién, ¿verdad? La competencia entre los canales. El de Benevisión estuvo mejor que el de Radio Caracas. Vamos a ver que esta vez sí le van a echar bolas. Yo solamente, yo esperaba la cuña de Navidad y lo que más me llamaba la atención de la cuña de Navidad, a mí, era el momento en que iba a salir huaco. Sí salía, pero no salían todos. Salía, no, sí, sí salía. Esa era la parte, pues yo era, yo era un huaquero, pero enfermo. Ya me he recuperado un poco. Sí. Sí, pero yo era huaquero, esos incurables, horribles, una cosa. Bueno, en Radio Caracas firmó contrato, fue con Neguito Borjas, que salía todo el tiempo en los de Radio Caracas, el gran Coquivacoba. Neguito era quien le hacía la música. O sea, eso lo contó el propio Neguito, que Hugo Caracas lo llamaba siempre y le decía, ¿Viste, Neguito? ¿Sabes para qué te estoy llamando? ¿Sabes para qué te estoy llamando? A ver, ¿qué vamos a hacer para este año? Entonces Neguito ahí escribía la música, la canción de Navidad del mensaje de ese año. Qué bueno, ¿no? Qué bonito. A mí me parece que la cuña de Navidad más linda, para mí, para mí, fue la de 1984, la del 84-85 de Radio Caracas Televisión. Esa misma de, estamos contentos. Pero es que ese coro se repitió muchas veces. Sí, pero creo que fue dos o tres años, no más de eso. Tampoco fue que... Yo recuerdo una que agarraron, había una que duraba como 10 minutos, ese mensaje navideño. Es que siempre estaba a la larga. Venezuela, 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 bandera venezolana, ¿cómo debe ser? Y bueno, los de Venevisión, que siempre era el mismo coro, como que eran los mismos que cantaban... Y Yolanda Moreno bailando con su... En el Club de los Tigritos, eran los mismos que hacían el coro de los mensajes de Navidad. Ah, sí, 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 sí. Este... Pero eran muy buenos también. Sí, sí. Llegaba un momento que lo empezaban a hacer en estudios gigantes y después viajaban por toda Venezuela. Viajaban por toda Venezuela. Cuando había plata, chico. ¿Dónde era? Estoy metiendo cuenta, estoy como celo. Sí. Que tú estabas hablando. Sí, había plata. Así son los llaneros. Los llaneros siempre dan la razón en todo. Sí, siempre dan la razón en todo. Pero si tú, por casualidad, te contradices... No, no. Es así la cosa. Es así la cosa. Pero siempre en tiempo pasado fue mejor. Siempre en tiempo pasado fue mejor. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo, claro. No todo el tiempo. A veces. A veces, sí. A veces. Yo siempre lo he dicho. Bueno, chico, eso es una vaina. Mira, ¿qué nos trae el mundo loco de hoy? Bueno, ¿qué nos trae el mundo loco? Muchas cosas. Fue cámara. Era bueno para la pique culebra. Era bueno para la pique culebra. Coño, Bolívar. Coño, Bolívar, ya no estamos aquí. Ay, Dios mío. Mira, yo quería que nos detuviéramos un momentico. Porque hay algo que me está... Y yo digo, Dios mío, ¿dónde va a llegar este mundo? Por Dios. Pues no solamente tenemos a esas feministas radicales. Los veganazis. Así le dicen a esos veganos que están en... Porque, ojo, hay que decirlo también. Hay veganos. Yo tengo panas veganos que uno se entera que son veganos porque los invitas a una parrilla y te dicen, pana, pero es que yo soy vegano. Te voy a acompañar un ratico y tal. Entonces, por eso es que uno se entera. Pero es que hay unos que te enteras que son veganos porque es que te llaman. Tú vas a una parrilla. Sí, entonces empiezan como a... Primero a tratar de hacer... Te mandan videos. ...de hacer culpable. Para, no me jodas. Yo no voy a dejar de comer parrilla. O sea, no, no, no va a funcionar conmigo. A esta edad no va a funcionar conmigo. Entonces, este... Bueno, pero están nosotros la... Dije el feminismo radical. Ese que dice que el patriarcado existe y que es una cosa loca, de locos y una cosa de locos. Las mujeres que no se afeitan. Las mujeres que no se afeitan, no se maquillan. ¿Por qué no? Porque ellas no van a recibir esa presión de la sociedad para que un hombre te vea. Un hombre malo, blanco, católico, heterosexual. Y la culpa no era mía si no te entabas que no te entabas que no te entabas. No, y la culpa no era mía ni cómo estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni cómo vestía. El sadicón eres tú. Ese ritmo no lo hizo Alexander Pirela. Yo creo que le plagiaron eso. Claro. Era el mismo ritmo de la canción de los tigres. Dale, dale. Y la culpa no era mía ni cómo estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni cómo estaba ni cómo vestía. El violador era tú. Alexander Pirela. Bueno, lo que quería decir con esto es que aparecieron, ya tienen algunos añitos por ahí en la palestra, los señores que son, señoras y señores, damas y caballeros, que creen que la Tierra es plana. O sea, para ellos la Tierra, de forma esférica, como la aprendimos, como nos la dijeron desde Galileo Galilei, pasando por los griegos y todos los científicos, hasta llegar a la NASA. Bueno, que han demostrado científicamente que la Tierra es redonda, esférica, pues no. Dicen que eso es un montaje, que eso es culpa de... ¿Pero quiénes dicen eso? Los terraplanistas. Los terra... ¡Los terraplanistas! Ya va, pero... ¿Eso cuándo lo dijeron? ¿Eso es de ahorita o en qué siglo? Bueno, esto tiene ya muchos años, hasta un libro se escribió al respecto. Sin embargo, sin embargo, no es hasta unos añitos atrás que se retomó esta idea y tal, y entonces ellos se reúnen y hacen congresos y hacen ese tipo de cosas. ¿Pero cuál es la teoría que ellos manejan de por qué la Tierra es plana y cómo es la vaina? Para empezar, no es teoría. Eso es más una hipótesis que otra cosa. Ellos tienen unos argumentos... Bueno, pero las teorías no son comprobadas, ¿o sí? No, las teorías son comprobadas. ¿Sí? Sí. Ah, entonces, como esto no ha sido comprobado... Las tesis pueden tener antítesis. Las hipótesis no son comprobadas. Para mí esto es una hipótesis. ¿Pero qué es lo que alegan ellos? Ellos dicen que la Tierra es un plato. Imagínense un plato. Entonces, en ese plato... ¿Un plato hondo o un plato llano? ¿Un cuchillito o un tenedor? Escúchame. Disculpe, ni Funifa me tiene mal. Ellos dicen... Ellos dicen... Ellos dicen que la Tierra es plana. Por lo tanto, el plato es plano, no es hondo. No es un plato de sopa. Ah, ok. Plato llano. Plato llano. Es un plato y entonces allí está el mapamundi, digamos. Imagínate el mapamundi. Entonces, el polo norte está en todo el centro. ¿Y el polo sur? No existe. La Antártida no existe. Imagínate tú que hay fotos, que hay gente que ha ido, que hacen excursiones, hay gente que vive ahí, en el polo sur. O sea, ellos dicen que eso no existe, que eso es un montaje. Entonces, el polo norte está en todo el centro. Primero, digamos, la Tierra plana, el plato plano este, está cubierta por una cúpula transparente y la Luna y el Sol están dentro de esa cúpula y giran. Entonces, en un lado cuando hay sol, en el otro lado está la noche y se ve el sabón. El plato gira, o sea, ¿qué es lo que gira? ¿El Sol? ¿Dónde está el Sol y la Luna? Sí, la Tierra no gira. Ah, lo que gira es la cúpula, la cúpula. No, lo que gira es el Sol y la Luna. ¿Entiendes? ¿Y qué hay debajo del plato? Debajo del plato no hay nada. ¿Qué hay en el borde del plato? En el borde del plátano. En el borde del plato. ¿Tú no te puedes ir, por ejemplo, en una lancha hasta el borde del plato? Bueno, puede ser que no te dejen ver porque ahí eso está custodiado por los ejércitos. ¿De dónde? Del gobierno. Esa teoría o esa hipótesis fue que... Pero espérate, déjame contestar. Hay un muro, hay un muro de hielo macizo que bordea todo el aro. Entonces, eso para que no... No, menor, para que no se bote el agua, menor. ¿Pero cómo se bota? ¿Si hay gravedad? No, precisamente no, no existe la gravedad para los terraplanistas. Tampoco existe la gravedad. Tampoco existe la gravedad. Lo que pasa es que nosotros no flotamos. ¿Qué se fumó esa gente? Nosotros no flotamos. ¿Por qué? Porque ese plato, digamos, la tierra plana, está subiendo permanentemente. O sea, somos como, me imagino yo, como una nave espacial que todo el tiempo está hacia arriba, hacia arriba todo el tiempo. Atención, atención, despegando la nave interplatanaria. Bueno, entonces, eso está total. Nosotros estamos permanentemente subiendo, subiendo, subiendo. Ojalá no nos vayamos a conseguir un techo interestelar y nos vayamos a estrellar. Entonces, como eso está subiendo, todo lo que está sobre la tierra, obviamente, ejerce una presión hacia abajo. Por eso es que nosotros, no, por eso es que ellos dicen que no hay gravedad. Para nosotros, lo que creemos que la tierra es esférica, si existe la gravedad, hay una atracción hacia el centro de la tierra. Por eso es que todo, cuando se nos cae, se nos cae esto, por ejemplo, va hacia abajo porque hay gravedad. Ok. Los astronautas que han ido a la luna y entonces fotografían a la tierra. Todo eso es photoshox, todo eso es mentira, todo eso es montaje de la NASA, nada de eso es. ¿Hay algún nombre reconocido, famoso, que sea, ¿cómo se llama esto? Terraplanista. Terraplanista, que uno diga, mira, fulano de tales, terraplanista, como el caso de John Travolta, de, ¿cómo se llama el otro? Este, ¿el que hizo Misión Imposible? Tom Cruise. Tom Cruise. Que son cienciólogos. Sí, sí. Que ellos dicen que son unos seres eternos. La cienciología dicta eso, aparte de un montón de cosas más. O como Demi Lovato, que dice que los extraterrestres existen y que ella se va a casar con uno y que quiere tener un hijo de un extraterrestre. Y que además le parece ofensivo que le digan aliens a los extraterrestres, porque ellos son seres pensantes, vivientes y con corazón. ¿Hay alguien famoso que sea terraplanista? Sí, sí hay, pero no son así tan, tú sabes, guau. No, porque no. Yo digo que esa vaina debe dar pena. Shaquille O'Neill. ¿Shaquille O'Neill es terraplanista? Sí, pero ya no tanto. Él como que se dio cuenta que... Pero te voy a buscar algo, los voy a buscar aquí, son varios. ¿Tú sabes quién debe ser terraplanista? ¿Quién? El que entrevistaron, que le dijeron, ¿cuántos idiomas habla usted? Bueno, yo hablo inglés, diplomático, militar, cibernético. Y también hablo en claves y soy un cyborg, soy un cyborg que vengo del futuro. Pero estoy aquí porque, bueno, porque me tengo que mezclar con la raza humana, porque hablo inglés, diplomático, francés, inglés, canadiense. Mira, Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, fue tendencia en las redes por razones equivocadas, ya que en una serie de preguntas y respuestas, la actriz de 16 años afirmó que la tierra es plana. Kanye West. Kanye West. Kanye West, pero... Bueno, Kanye West está loco. Kanye West está loco. O sea, bueno, tú sabes. Ya tú sabes. Kyrie Irving, jugador de la NBA, de los Brooklyn Nets, afirmó en una entrevista que la tierra es plana y nos están ocultando. Yo creo que terminamos de grabar este episodio y yo voy directamente a YouTube a investigar acerca del tema porque no puede ser que haya tanta gente pensando esto. No es tanta gente, Carlos. Lo que pasa es que como es una cosa tan escandalosa, llama la atención. Pero no es que, ah, o sea, esto, esto... Yo todo lo que he escuchado en torno a la tierra plana, todo lo que he escuchado es una auténtica locura de parte de los especialistas, de parte de los científicos que creen que la tierra es redonda y tú escuchas a un científico de la NASA hablando de por qué la tierra es redonda. Y, bueno, me parece tan lógico, pero cuando escuchas hablar a un terraplanista, terraplanista, perdón, hay una entrevista que le hicieron a unos cuantos terraplanistas y hay una señora que dice, ¿por qué la tierra es plana? Bueno, la tierra es plana, porque sí, porque sí, porque no es redonda, pues. ¿Por qué la tierra es plana? Maduro. Con arroz. Sabroso. Entonces, por ejemplo, el argumento más devastador para un terraplanista, según los entendidos, según lo que yo he visto, es el, por ejemplo, que lo puedes comprobar tú además, el movimiento de las estrellas. Las estrellas rotan en un sentido, en la parte norte, digamos, de la tierra, y cuando estás, por ejemplo, en Chile, en Argentina, para allá abajo, el movimiento es al contrario, ¿no? Por la misma naturaleza esférica de la tierra. En el caso de ello, que la tierra es plana, las estrellas girarían en el mismo sentido para todo el mundo. Claro. Pero entonces tú le dices a un terraplanista, mira, ajá, ¿cómo explicas tú entonces lo de la rotación de las estrellas? Que aquí, aquí en Canadá, en Estados Unidos, tú ves la, el giro de las estrellas. Perfectamente comprobable, ¿ok? O sea, ves que están girando de derecha a izquierda. Y entonces, mi prima allá en Argentina, que la estoy llamando, estoy haciendo esta prueba científicamente, ola, estoy haciendo yo mismo, mi prima que está en Argentina, la está viendo que están girando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué te debe decir un terraplanista? Marico, la tierra es plana. Te dejes engañar, no te dejes engañar. Te dejes engañar, Marico. No hay nada, no hay nada tridimensional que pusieron ahí para que tú creas. Esa es la NASA, la NASA. Ellos, ellos culpan a la NASA de eso. La NASA, los hijos de la NASA. Yo, y, ojo, hay terraplanistas, entiendo que tienen sus argumentos, los exponen, pero, por Dios, o sea, yo, con algo tan evidente así, o sea, hay un, hay un astronauta, un astronauta ruso, por ejemplo, que pone en YouTube todos los videos de todas las cosas que suceden en el espacio, o sea, y definitivamente, entonces, no, Marico, tú no ves, tú cuando estás así en el mar, en la orilla de la playa, así y tal, y tú ves que un barco se va, o sea, tú no ves que el barco hace así, tú ves que el barco sigue derecho, y se pierde ahí, se pierde al final, ya no lo ves porque no te da la vista, pues. Pero tú no ves que... La tierra es plana, eh. La tierra es plana. La tierra es plana. Mira, Logan Paul, mundialmente famoso YouTuber, este, publicó un documento, un documental satírico de una de las conferencias mundiales del terraplanismo. Eh, B.O.B., un famoso cantante de rap, eh, miembro activo de Flat Earth Society, eh, también. La sociedad de los terraplanistas. Sí. Flat Earth Society. Este, Goopy Goldberg, ay, Dios mío. ¿También Goopy Goldberg? Sí, qué lástima, Goopy Goldberg. Esta no la sabía. Goopy Goldberg está, ojo, estoy leyendo, déjenme ver, estoy leyendo la página vix.com, no lo estoy, no, usted es la fuente, no sé. Esto tengo que confirmarlo yo. Pero dice que Goopy Goldberg, la actriz, está firmemente convencida de que nos ocultan muchas cosas, incluyendo que la tierra es plana y nunca se llegó a la luna. Y no está, no está... Esto es tema para otro podcast, pero... No está, Shaquille. ¿Tú crees en los extraterrestres? Yo sí, o sea, a ver, 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 no es que te voy a decir que sí existen, claro que sí, sí, no sé, no voy a llegarme a tanto. Pero voy a ser un poquito más agnóstico en ese sentido. O sea, es muy posible que existan, es muy posible que estén entre nosotros, ¿por qué no? No, no, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Estamos viviendo en... Estamos viviendo en... O sea, ¿sabes qué me parecería? Azú, azú, azú. Es el marcianito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que me parece absurdo pensar a estas alturas del mundo y de cómo están las cosas. Creer que solamente somos nosotros, que no hay más nada, ¿no? Es posible. Pero como te digo una cosa, te digo otra. Tampoco me voy a... porque yo he visto a... yo conozco gente que no... nunca ha visto a un extraterrestre, nunca ha visto nada, nunca ha leído nada, nunca... y se rasgan las vestiduras, se cortan las venas por decir que sí. Entonces, yo no llego a tanto. Porque yo soy más... Tú sabes, a mí me gusta confirmar las cosas. Me gusta estar bien seguro de las cosas. ¿Te respondí la pregunta? Shaquille, déjame buscar porque quiero confirmar si Shaquille O'Neal es terraplanista. Yo escuché en... escuché, no, eso lo leí, el ex basquetbolista es el más reciente personaje que asegura que la tierra es plana. Aquí está, ¿eh? De Shaquille O'Neal se puede esperar cualquier cosa porque él hace poco también declaró que no le va a dejar nada a sus hijos. Bueno, yo... Porque él es millonario, sus hijos no. Bueno, pero ahí tiene razón. Coño, vale, pero... Ahí tiene razón. O sea, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, espérate un momentico, espérate. No trabaja para dejarle un patrimonio a tu familia. Ahí estoy de acuerdo contigo. Tú trabajas y haces tú y todo. Pero él dijo, yo le voy a dejar es nada. Ah, bueno, ahí está muy mal. Ahí creo yo que está mal, creo yo. Pero decir, por ejemplo, mira, aquí yo soy el millonario. Estos no son los millonarios. Usted tiene que echarle bolas como le eché yo. Pero que no le va a dejar es nada. Eso me parece justo. Si quiera, mira, bueno, la casa que tengo ahí en Jallalía. Eso me parece justo. Tienes que trabajar por lo tuyo. Una cosa es inculcar al trabajo y otra cosa es... Bueno, bueno, pero déjame terminar. Ahora, decir, no te voy a dejar nada, si me parece que... Bueno, eso fue lo que él dijo. No, está bien, está bien. Me parece que se excedió allí. Además que no creo. Yo creo que sí le va a dejar. Tú no escuchaste la anécdota de... Este... De este tipo. ¿Cómo se llama el dueño de...? ¿Cómo se llama Nesipana? ¿Cómo se llama el dueño de Microsoft? Tranquilo, Bill Gates. Tranquilo. Debes descansar, Elvis. Ya tú no estás para tanto. Llevamos 22 minutos hablando. Descansa. Vamos a terminar este segmento. Está muy largo. Más largo que veo culebra. Este, mira. Bill Gates. Cuenta por ahí una leyenda. Dice que fue a un restaurante con su hija. Entonces comieron y tal, y tal. Y la propina, la chama dio 500 dólares de propina. ¿No? Y él dio, como que fueron 50 dólares. No ven así. O sea, muy, muy, muy por debajo de la propina que dio su hija. Entonces, el mesero... Esto yo no sé si sucedió en verdad, pero... Parece una leyenda. Parece una leyenda. Cuenta la leyenda que una vez... Cuenta la leyenda que el mesonero, el mesero, le dijo... Señor Bill Gates. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo su hija, que no tiene todo el dinero suyo, da 500 dólares de propina? Y usted, que es el hombre más rico del mundo, da nada más 50 dólares. Entonces él le dijo, bueno... Mi hija, ciertamente, es hija del hombre más rico del mundo. Pero... Yo soy hijo de un carpintero. Por decir algo. Yo digo, coño Bill Gates, con razón tiene lo que tiene. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser millonario? No le des dinero a nadie. Ok, hoy tenemos un Trágame Tierra especial porque hemos querido invitar al programa a nuestro sempiterno amigo, compañero de toda la vida, el popular Chachito. ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Lo hemos querido invitar porque él me dijo, no, que yo tengo un Trágame Tierra que es muy bueno y tal, invítame. Y yo le digo, pero es que tú eres del staff del programa. Pero es que es importante. Entonces, bueno, Carlos, vamos a ver la... Vamos a ver qué tal, vamos a ver si vale la pena. Señoras y señores, con ustedes el comediante. ¿El comediante? Él dice que él es comediante. Yo, espérate, espérate. Mira, Carlos Alberto Márquez. ¿Tú no sabías que yo era comediante? No, me estoy enterrando ahorita. Eh, bueno. Pero bienvenido al gremio. Bienvenido al gremio. Aquí está, pues, el comediante número uno de... De la romana... De la calle 8. De la calle 8, vaya. Aquí está Chachito. ¡Aplausos, aplausos! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Este, bueno, yo... Quiero decirle a todos ustedes, este... Mi trágame tierra sucedió hace... Algunos años. Fue una cosa increíble, loco. Increíble. ¿Qué le pasó a cabeza? Es que no lo van a creer. Ah, ya me lo dijiste, ¿no? Que no lo vamos a creer. No. Es más, como sé que no me lo van a creer, no sé si contarlo. Mira, estamos perdiendo tiempo, por favor. Es que... Es que es increíble. Cuéntanos, cuéntanos. Chachito, 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 no tenemos mucho tiempo, esta sección no es tan larga. No me presiones. No me presiones, me hace el favor, no quiero, o me quita. ¿Qué fue lo que te pasó? Echa el cuento. Bueno, mira, yo... Este... Hace unos años yo trabajaba con él, vi en una radio... En Maracay, Venezuela. No, no, es que no lo vas a creer. Ah, vaina. Chachito, déjala mamá, eres gallo, por favor. ¿Tiene o no tiene un trágame tierra? Ustedes sí son delicados, ustedes no son comediantes. Hay que ser la dan de comediantes y trae acá... Amargado, pajú. Ey, por favor. Bueno, yo estaba, mira... Yo estaba en la radio, yo trabajaba con él, vi en la radio. Ajá. Y entonces yo contaba chistes y tal, entonces la gente, ay, chachito y tal, chachito y yo... Y yo iba todos los días para la radio y contaba chistes y la gente se reía. Ajá, pero vi al grano. Y la gente se reía, ya, vamos por partes. La gente se reía y la gente, ay, la... Y yo comencé a ser famoso, loco. Ajá, 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 ajá. Comencé a ser famoso. ¿Quieres que te lo cuentes? No me lo vas a creer, claro. Ya, chico. Dale, dale. Ah, bueno, entonces... Qué difícil es trabajar bajo presión. ¿Tienes un trágame tierra o no? Sí, tengo. Entonces, de repente, fue un tipo... Yo estoy haciendo el programa, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿eh? ¿Quién les habla? El fiscal de la ciudad. Saludamos a Deye, el mono. Ajá, y llegó un tipo y ¿qué pasó? Y llegó un tipo. Esa radio era... Era como... Tenía unos vidrios, ¿no? Eso era ahí en Madre María, ¿no? Ajá, en el boulevard. En el boulevard. Donde estaba el teatro... ¿El teatro Ateneo? Ateneo. El teatro Ateneo. El teatro Ateneo. Y entonces tenía unos vidrios y la gente pasaba por ahí por el boulevard y me veía la gente en la radio metida ahí como... Parecía como una pecera. Ok. Entonces, la gente me decía... Y yo estoy ahí hablando y tal. Bueno, sí, aquí estamos y tal. Mira, te voy a contar un chito. Esto era un ave, un enano. Y tal. Y de repente viene un tipo y se pone ahí frente a los vidrios y empieza y que... A pegar el grito. Sí, déjame graficar un poquito esto. Un tipo, además que el tipo... ¿Tú estabas ahí? Claro, yo estaba ahí. Ah, ok. Se pone un tipo frente al vidrio, comienza a gesticular con los brazos así, pero de una manera muy violenta y comienza a vociferar, a gritar. Ah, 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 y señalaba hacia donde estábamos nosotros. Este, y fue así, una cosa. Y yo, pero bueno, ¿qué le pasa a este? Y bueno, y Chachito también, porque este se asustó. Ahora sí, yo estaba más asustado. Entonces el tipo... Ah, 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 ah. Pero, pero, ¿qué decía? ¿Ustedes lo escuchaban? No lo escuchábamos porque, obviamente, él estaba en la calle. Imagínate, el vidrio ese que es súper, súper grueso. No se escuchaba nada afuera. Pero se empezó a aglomerar la gente en torno al tipo. Y nada, este, nos fuimos a música. Yo le dije, mira, vamos a escuchar una musiquita aquí. Y yo, perro, que ese tipo no lo dejen y entró aquí porque nos va a matar a todos. Perro. Pero al final, ¿qué es lo que quería el tipo? Entonces yo le digo a Elvin, loco, salen ahí para ver qué está diciendo ese tipo ahí. Cuando yo salgo, cuando yo salgo a... Porque este estaba... Este estaba hecho un palo de gallinero, ¿eh? Tan machito que se la... Yo salgo Y tú sabes, no es que me le acerco al tipo, pero me acerco más o menos a mí, para escuchar qué es lo que decía. Y lo que decía era... Fíjate lo que decía, decía... ¡Chachito! ¡Eres un maldito! ¡No me dejas dormir! ¡Te metes en mis sueños! ¡Ay! Como que si ahora fue el crudo, para matarme en sus sueños. El tipo, te voy a matar. ¡Sal! ¡Sal! ¡Me agarré! Ahora, él... Entiendo que... Él se puso ahí a pegar gritos frente a la cabina porque también hay un sonido, unas cornetas que daban hacia la calle, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Pero... Él estaba como queriendo hablar con chachito. Sí, pero él decía... Él decía... Él lo que decía... Por lo que decía, el tipo escuchaba el programa. Pero él decía que en las noches chachito se le metía en los sueños y no lo dejaba dormir. Que chachito era un maldito, que lo iba a matar, que saliera de ahí. ¿Y qué pasó? Este... Y entonces yo cuando escuché eso, pero el tipo muy violento, muy violento, yo dije, ¿qué es esto? Y ahí... Y me fui corriendo. ¿Y qué hiciste tu cabeza? También. Yo estaba muy asustado, loco, una buena, yo estaba diciendo, trágame, y era loco. Y entonces él, él viene y entra y dice, chachito, no salgas porque ese tipo te va a matar. Y después entonces, el tipo nunca lo vio. El tipo, entonces el tipo, bueno y tal, yo estaba así, asustado, 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 horrible. Y entonces, yo estaba casi que yo, que lloraba. Entonces yo le dije a la secretaria de la radio, le dije, ya va la policía, ya va la policía, ya va la policía, por favor. Qué mamita vale. Y llamaron al 171 y contestaron la llamada. Llamaron al 171, por favor, manden las unidades, una patrulla, yo un loco aquí, que está muy violento, como unos yoyos, abran las compuertas, abran las compuertas, ¿cómo hacía? ¿cómo hacía? Abran las compuertas, es una emergencia. Y entonces llegó la patrulla y se bajaron a la policía y el tipo se guía, te voy a matar, perro, no me dejes dormir. Y llegó la policía y entonces lo rodearon y la policía trató de calmarlo y el tipo, el tipo, mira, déjame decir esto, el tipo estaba violento y no, o sea, no le paraba a los policías, los policías se le acercaban como para calmarlo, el tipo les hablaba así, cerquita, y les decía, bueno, al final lo agarraron, lo, lo, estaba poseído, como poseído, horrible, y era un tipo, te voy a decir algo, tipo moreno, más o menos alto, fornido, o sea, papeado, bien vestido, estaba bello, era un tipo bello, 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 si era un tipo bien parecido, y se lo llevaron, estaba simpático, se lo llevaron, lo metieron a la patrulla y entonces, bueno, supieron algo, cuando lo metieron a la patrulla, salí yo, ¿qué es lo que pasa? te vas a ir, te vas a ir, ¿verdad? mamita, ahorita que estoy, ahorita que estoy, salido, te vas a ir, te quedaron un cobarde, se lo llevaron preso, se lo llevaron preso, ¿qué pasó? ¿supieron algo más del señor después? ¿por qué estaba diciendo que Chachito no lo dejaba dormir? ¿será que era vecino de él? no sé, no, obviamente, un paciente psiquiátrico, medicado, me imagino que, le escondieron las pastillas, le escondieron las pastillas, le escondieron los creyones y las hojas, y entonces, bueno, pobrecito, él se fue, se lo llevaron, se lo llevaron a una comisaría, yo, de verdad que me, no me provocó seguir haciendo el programa, a mí menos, y me quedé así como que, ah, no, terminé el programa, y yo le dije, Chachito, acompaña y vamos a la comisaría, está pegando, está loco, yo no voy a ser, yo no, yo no, yo no fui, él no fue, él no fue, fui yo, y hablé con la, pregunté y tal, y efectivamente, el tipo seguía ahí detenido, ya estaba más tranquilo, me dijo, me acuerdo que fue una, una agente, una policía, una señorita, me dijo, no, bueno, sí, ya está, ya está más calmado, ya llamamos a sus familiares, ya lo vienen a buscar, no sé qué cosa y tal, pero no hemos querido dejarlo salir, porque estaba muy violento, y todo por culpa de Chachito, todo por culpa mía, ahora, yo lo que he echado era chiste, para que la gente se ríe, y él decía, yo te lloro, que yo no voy a dormir, ahora, trágame tierra, bueno, trágame, un aplauso para Chachito, de todas maneras, tienes razón en algo, Chachito, no te iba a creer, tampoco, listo, corten, el vacilón, fue presentado por, Humboldt International University, y grabado en los estudios, de eTalent Productions.